Este es un podcast de Ibero 90.9. Desde el Estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexus. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Dice un famoso dicho italiano, traductore, traditore, traductor, traidor. Y es que, aunque en teoría la traducción es el proceso de convertir un texto de un idioma a otro, la realidad de la traducción, en especial de la traducción literaria, es mucho más compleja que eso, pues no solo se trata de hacer coincidir palabras entre lenguas diversas desde su significado, sino también de serle fiel al tono, estilo y vocabulario original, cuidando la carga simbólica e histórica de las palabras. La traducción es un oficio que exige conocimientos técnicos, pero también plantea una serie de cuestionamientos y problemas teóricos profundos. Entre ellos se destacan las dudas sobre la posibilidad de una equivalencia total entre lenguas, la influencia de la cultura y contexto en la interpretación del mensaje, y las decisiones éticas y estéticas que el traductor debe tomar al lidiar con conceptos intraducibles o matices específicos del lenguaje original. Por lo tanto, la traducción no es solo un puente entre idiomas, sino tal vez un nuevo acto de creación o recreación. Fabián Espejel es poeta y traductor, y acaba de ser galardonado con el Premio Bellas Artes de Traducción Margarita Michelena 2024. Bienvenido, Fabián. Primero que nada, pues muchísimas felicidades por el premio que acabas de ganar por tu traducción de El Cementerio Marino de Paul Valery. Ahora cuéntame, ¿cómo llegaste al universo de la traducción literaria? ¿Cómo es que te formaste en este campo? Creo que todo se lo debo a la poesía. Digo, yo también escribo versos y muchas otras personas han pensado que la historia de la poesía va ligada íntimamente con la historia de la traducción de la poesía. No solamente como un ejercicio creativo, sino como con esta especie de diálogo que plantea hacer traducciones, un diálogo no solamente entre lenguas, no solamente entre culturas, sino también entre tiempos, también entre diferencias espaciales. Entonces, fue a través de la poesía que empecé a llegar a la traducción. De repente me encontraba estos poemas que me gustaban mucho, que tenía las herramientas para leerlos a lo mejor en su idioma original, y luego comparaba las versiones en español y decía, siento que aquí hay algo que no se está diciendo. Creo que eso tiene que ver también con las lecturas que cada generación hace de sus propios textos de referencia, de esa, digamos, como necesaria actualización que cada generación está buscando para cada poema. Ahora, ¿te acuerdas de cuál fue el primer poema que te dedicaste a traducir enteramente? Así que dijiste, ahora lo empiezo y ahora lo acabo. Sí, y de hecho, muy ilusamente pensé, ah, voy a acabar en unos 15 minutos, y me acuerdo muy bien que acabé tres horas después y con un dolor de cabeza terrible. Fue un poema de Yates, de su primer libro, un poema que se llama Efímera, que es un poema muy lindo, de desamor, que, bueno, por supuesto han traducido muchísimas personas antes, entre ellas Luis Cernuda, que tiene una versión magnífica. Pero fue este poema que, digamos, desde el texto en inglés a mí me decía algo, me parece que traducir tiene que ver con la idea de compartir, no solamente con compartir de, mira, me encontré este texto, sino, mira, este texto despertó en mí esta emoción. Entonces, digamos, la emoción que a mí me provocó es este poema fue tal que dije, no, es que yo lo quiero traducir. Y ese que yo recuerdo fue el primer poema que intenté traducir hace, pues ya hace bastantes, unos 10, 11 años quizás. Mucho. Ahora ya empezaste a esbozar una respuesta, pero me gustaría seguir escuchándote. ¿Qué es la traducción para ti? Creo que tiene varias respuestas. Una es, como te mencionaba, donde orbita esta idea de compartir, es decir, que uno también como traductor o traductora sirve de puente. O sea, sirve, digamos, para... Es un acto de generosidad. Totalmente, totalmente. Es estar, digamos, siendo como la persona que propicia el diálogo, como te decía, el diálogo intergeneracional, entre culturas, entre puntos de vista, por supuesto, etcétera, etcétera. Por otro, digamos, ya en un sentido más estético, creo que es el acto de hacer una obra de literatura con una equivalencia igual o en la medida de lo posible lo más cercana a un texto original. Es decir, que si yo estoy leyendo un poema, no sé, un poema de Berlén o un poema de Malarmé o de quien tú quieras, que al momento de que yo lo leo en español yo pueda tener una experiencia estética lo más cercana posible. Y eso es bien interesante también porque cada traductor, me parece, siempre se fija en algo distinto. Digo, más allá del fondo y la forma de que si es un verso musical, de que el contenido... Más bien hablo ya de los detalles, como de estas pequeñas zonas oscuras que a lo mejor otro traductor no les dio mucha importancia, o sentía que el sentido iba más por otro lado, pero entonces llega alguien más y dice, hey, aquí hay algo importante. Y entonces intenta arrojar luz en esos otros detalles que no estaban en traducciones previas, etc. Ahora voy a abordarte con tus propias preguntas. ¿Cómo crees que es diferente la manera en la que un lector y un traductor se involucran o hacen suyo un texto? Y digo con tus propias preguntas porque esta es una pregunta que tú nos regalaste en un ensayo que escribiste para la revista Nexos. Uf, pienso que el traductor lo que hace es, digo, no solamente lee el texto como un lector, por supuesto, sino ya el momento en el que está trabajando la persona traductora, creo que de una u otra manera lo que intenta es también, digamos, asomarse como toda la hechura del texto. Claro. O sea, ya no es solamente la anécdota o mira este verso me gustó o mira qué gran idea en este ensayo, sino es más bien cuál fue la estrategia, vamos a llamarla lingüística, para que el autor o la autora pudiera llegar a esta solución, ¿no? Y digo, y uno puede comprender eso en la teoría muy bien, no sé si está leyendo, yo qué sé, un ensayo de Elliot o de Ann Carson o quien sea. La cosa es cómo haces que esa estructura, que esa disposición, llegue al español y que tenga, digamos, ese efecto similar, ¿no? Digamos, ese gancho que pueda tapar a los lectores o quizás que haya juegos de palabras y ver de qué manera los puedes ir enlazando para que el todo del texto sea una forma orgánica, ¿no? O sea, que vaya bien enlazada una parte con otra, ¿no? Creo que esa es quizás la diferencia sustancial, ¿no? Que el traductor hace suyo el texto a un nivel mucho más profundo, ¿no? Un nivel muy parecido al del autor. Justo me recuerdas a... Es bueno, si hay alguien bueno haciendo ese tipo de explicaciones, creo que es Ricardo Piglia y tiene este ensayo maravilloso que se llama El escritor como lector, ¿no? Que analiza en particular el caso de Gomborix, pero que tiene que ver con la pregunta por cómo está hecha una cosa. Citabas a ti, es Elliot, ¿no? Cómo está hecha esa máquina de palabras a la que no le puede sobrar ninguna tuerca ni faltar absolutamente nada. Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta, que es, ¿tú crees que la traducción es un acto de creación o de recreación? ¿O quien traduce un libro se vuelve su autor también? Creo que eso sobre todo es más notorio con la traducción de poemas. Yo soy de la idea de que cuando leemos un poema, digo, por supuesto, ¿no? También hay que tener en cuenta, pensemos quizás en literatura occidental, pensemos en una literatura occidental, además, cierto periodo histórico, etcétera, etcétera. Lo que estamos buscando son efectos similares, ¿no? Y de alguna manera es más fácil para nosotros como hispanohablantes intentar una equivalencia porque estamos del mismo lado del mundo, porque venimos de una cultura judio-cristiana, greco-latina también, etcétera, etcétera, ¿no? Regresando a las preguntas, si es necesario que haya esta equivalencia, y esta equivalencia se logra, me parece, a partir también de las estrategias que escoge la persona que traduce, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar leyendo un poema y tenemos varias imágenes que son muy bellas o que son muy sencillas en el idioma original, pero son muy efectivas. Y cuando uno las piensa en español, pues dice, oye, pues esto es un churro, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poner esta frase así literalmente? Y eso tiene que jugar, me parece, el ingenio y la creatividad del traductor, ¿no? Para encontrar una equivalencia que esté diciendo lo que está diciendo el texto original, pero que respete esa eficacia estética, ¿no? Claro. Ahora, en el número de agosto de la revista Nexos publicaste un ensayo-entrevista con la traductora mexicana Selma Ansira y ella decía que definía su trabajo a través de al menos tres valores, digamos, amor, admiración y empatía. Si tú tuvieras que definir a la traducción también a través de un valor o de dos o de tres, ¿cuáles serían? Amor es uno fundamental y, bueno, la empatía a mí me parece que ya viene, digamos, como involucrada en la identificación. Es decir, yo diría identificarse, o sea, el acto de identificarse, ¿no? Es decir, de que uno haga clic con los autores que está traduciendo, que uno tenga, digamos, como esta sensación de decir, aunque sea una experiencia que yo nunca haya vivido, de alguna manera la siento cercana a mí, ¿no? O siento esta manera como de fraseo, ¿no? Es decir, de denunciar los versos. Y te convoca, digamos, ¿no? Exactamente. Y que nos pasa a veces, no sé, leemos poetas, no sé, que le gustan mucho a nuestras amigas, amigos, y a nosotros no nos dice nada, ¿no? Y viceversa. Claro. Creo que precisamente son esos, o sea, los que nosotros identificamos ahí como la conexión, los que pueden guiar o no un trabajo de traducción de poesía. Quisiera que me platicaras un poco sobre el trabajo que hiciste con Valery que te valió el Premio Bellas Artes. ¿Qué tipo de problemas o retos tuvo en particular la traducción del cementerio marino? El primero, y ahora que lo pienso en retrospectiva, el más osado, fue que existen muchas traducciones de Valery y muchas traducciones del cementerio marino, ¿no? De hecho, es probablemente con la tierra baldía el poema del siglo XX más traducido al español, tanto en España como en América. Eso, por un lado, ¿no? Es siempre como esta cuestión de decir, bueno, ¿qué puede, digamos, aportar una nueva traducción? ¿Qué otras dificultades? Bueno, por un lado, la decisión de cómo traducirlo. Valery, a final de cuentas, pertenece todavía a esta corriente de la poesía, tiene una preocupación por la forma. Usa un metro fijo, ¿no? Que es un metro, además, muy antiguo en la tradición poética francesa, que es el decasílabo, es decir, el verso de diez sílabas, y además decide usar una estrofa fija, Es decir, seis versos y todos rimados, ¿no? Y tiene unas rimas, digamos, muy específicas. La segunda dificultad, digamos, de la traducción fue decir, bueno, ¿qué hago? Traduzco en verso libre para que me quepa el sentido cabal de cada verso o traduzco en metro y a lo mejor voy a tener que ingeniármelas para respetar la esencia del significado, pero, pues, a lo mejor sacrificando o insinuando significados y luego el tercer paso era pensar, bueno, ¿qué hago? con la rima, ¿no? Y al final, pues, me deschavete un poco, creo que con éxito, y decidí emplear también un metro fijo, ¿no? Es decir, un metro además equivalente en longitud, en aliento, al becasílabo francés y escogí el becasílabo, ¿no? Es decir, el verso de once sílabas que ha sido casi el verso de cabecera de todas las traducciones de Valéry y decidí hacer además usar rimas asonantes, es decir, rimas que me dieran este eco de la musicalidad del poema original, pero que me dieran también la flexibilidad de, en dado caso, poder valerme de más palabras, ¿no? Pensando en que fonéticamente, fonológicamente, mejor dicho, el francés es un idioma mucho más compacto que el español, ¿no? Entonces, en diez sílabas puedes decir muchas más cosas en francés que en español, ¿no? Ese también es un reto que uno se enfrenta. Un poema que me tarde mucho, lo conocí, pues muy joven también, naturalmente, no lo entendí, ¿no? Había algo ahí que me maravillaba, pero no entendía. Entonces, con el paso de los años, fui entendiendo cada vez, o creyendo entender un poco más de lo que iba diciendo el poema, ¿no? Hablamos sobre las limitantes, ¿no? Las limitantes humanas frente a la inmensidad de la inmortalidad, ¿no? Que está ahí ejemplificado con el mar, que a la vez significan los dioses, ¿no? Y uno acá, pues viendo desde la orillita cómo toda esa inmensidad está, y esa posibilidad de hacer cualquier cosa, pues está limitada para nosotros, ¿no? Eso fue ahí como a nivel discursivo lo que más me llamó la atención. Dije, vale la pena regresar a estas ideas, sobre todo cuando vivimos, me parece, épocas pesimistas, épocas de bueno, el cambio climático es horrible, situaciones de guerra siguen siendo, digamos, urgente atender. Sin embargo, creo que también es necesario que tengamos la claridad y la voluntad suficiente, digamos, como de intentar seguir adelante, ¿no? Que me parece que eso es como también un poco lo que propone Valerí. Bueno, eso por un lado y por el otro que también, digamos, había versos, versos canónicos de la traducción, Versos muy famosos que en mi opinión se quedaban cortos con lo que tenía que decir Valerí. O que a lo mejor como estaban traducidos de manera cercana a lo literal, pues se perdía como todo ese impacto, ¿no? O hay, por ejemplo, un verso muy famoso que a mí me gusta mucho, ¿no? Que el original traducido dice algo así como no, no, de pie en la era sucesiva, ¿no? Pues a lo mejor en 1920 decir la era sucesiva nos volaba la cabeza y decía claro que sí, ¿no? pero leído cien años después, o sea, yo creo que nadie le dio un poema que hablara de la era sucesiva, ¿no? Yo lo que hice con esa, por ejemplo, pues me tomé una superlicencia y yo propongo es, no, no, de pie ante lo que venga ahora, ¿no? Es decir, está abierta esta puerta como de la de la posibilidad futura. Voy a cambiar un poco de tercio y es preguntarte qué tipo de desafíos se enfrentan los traductores en México, sobre todo los traductores literarios, en términos de apoyos, de reconocimiento y por supuesto de compensación económica. Por un lado, creo que sí es importante reconocer que han surgido asociaciones como la Asociación Mexicana de Traductores Literarios a la que yo orgullosamente pertenezco que se ha dado la tarea de visibilizar esta labor y no solo de visibilizarla sino también de recordarnos la importancia que tiene dentro de la literatura y de la creación artística. Por el otro, hemos visto también aquí en México una suerte de boom de premios de traducción literaria o de retomar, digamos, premios que habían quedado perdidos que no solamente reconoce poesía sino también reconoce otros géneros, ¿no? Y que además está dividido en dos categorías, ¿no? La de en verso, digamos, y la en prosa por decirlo muy generalmente. Lo cual es fantástico, ¿no? Porque, o sea, también con qué criterios pones a competir una traducción de poesía con una novela o con una obra de teatro, ¿no? Es decir, necesitas criterios totalmente disclaros, ¿no? Entonces, a mí me parece encomiable que exista este premio y que tenga estas dos categorías. Sin embargo, creo que sí nos enfrentamos también a varios otros problemas. Por un lado, pues sigue siendo un trabajo que se ve, digamos, como por debajo del hombro, ¿no? No le da la suficiente importancia a un traductor sino al autor. Cuando de alguna manera terminen siendo una mancuerna, ¿no? Si vemos la historia de la literatura, vemos que muchos autores han ganado el premio Nobel gracias a los traductores, ¿no? No solamente a la distribución que puede tener un editorial, sino también al trabajo de, vamos a llamarlo muy vagamente, de asimilación que hacen los autores para que el gran público pueda disfrutar de una obra, ¿no? Esto por un lado, por el otro, y creo que sí es importante mencionarlo, a lo mejor tendríamos que poner otra vez en la mesa de discusión la cuestión de los años que duran los derechos de autor, ¿no? México, como seguramente sabes, Valeria, es el país que tiene más años, digamos, bloqueados en el uso de una obra, tiene 100 años, o sea, Francia tiene 75, 80, Estados Unidos tiene 75, 80, ¿qué significa eso para un traductor? Me parece que estás limitado, digamos, a tu poder traducir, a poder incluso hacer difusión de obras que pueden ser significativas, pero pues que tienes que estar cruzado de brazos porque tienes que pedir permiso, digo, permisos que además ya están, ya no son válidos, es decir, ya no, ya no son vigentes en los países de los autores, ¿no? Y sin embargo, pues estás tú acá limitado, por supuesto, lo que implica también comprar derechos a lo mejor para editoriales independientes, ¿no? Que están interesadas, es decir, como bueno, entonces me tengo que regresar a traducir a, yo que sé, a Walt Whitman, digo, que siempre va a ser necesario, ¿no? Pero a lo mejor eso me impide también estar explorando, yo que sé, ¿no? ¿Qué más se está haciendo en Estados Unidos? Pero también ¿qué se hace en Camerún? ¿Qué se está haciendo en Nueva Zelanda? ¿Qué se hace en Vietnam? Etcétera, etcétera, ¿no? Fabián, ¿qué consejo le darías a quien quiere volverse traductor literario? Una vez decía Juan Gelman, los consejos son para no seguirse. Entonces, la sugerencia que se me ocurre hacer es, uno puede ir identificando como esos poemas traducidos, es decir, las versiones en español que nos gustan mucho de algún poema en una lengua, en la lengua que sea. Si tenemos la posibilidad de hablar esa otra lengua, pensando que sea una lengua occidental, inglés, francés, alemán, italiano, lo que sea, creo que sí vale la pena digamos como que sentarse un poco a pensar, a comparar ambas versiones y pensar, a lo mejor lo que intentó hacer el traductor fue intentar reescribir ese poema. Digamos, ver la traducción no como este acto como de ay, es que solamente un iluminado puede hacer, sino más a partir de esta emoción de decir, es que a mí me gusta tanto este texto que creo que tengo que intentar volcarlo al español y creo que eso puede ser como un buen primer paso, esta horizontalidad que debe existir me parece entre los autores de diversas generaciones, aunque sea Homero o sea Dante o sea Cervantes o sea Shakespeare, quien sea, digamos al momento de traducir y al de leer también y al de escribir también, me parece que se forma una horizontalidad, digo, por supuesto son mentes geniales que seguiremos admirando por los siglos, pero al momento digamos de acercarnos a sus obras bajan como de esos escalones y los podemos ver frente a frente y me parece que el traductor tiene que hacer eso, ver frente a frente esos grandes textos que lo inspiran para poder acercarse a ellos, para poder asirlos completamente y recordar que el producto o lo que va a salir de ahí debe de ser algo me parece no solamente por supuesto respetuoso con el original sino algo que también nos identifique a nosotros como traductores. Yo traduzco este poema no solamente porque me gusta el original sino porque yo no me veo en ese poema. Claro, hay que estar a la altura de nuestros problemas diría Nietzsche y en traducción eso es muy evidente. Exactamente. Fabián Espejel es poeta y traductor le otorgaron el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2023 por su libro Antártida y el premio Bellas Artes de Traducción Margarita Michelena 2024 por su traducción de El Cementerio Marino de Paul Valery. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios una producción de Ibero 99 y la revista Nexus. El guión de este episodio es de Melisa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abrahan. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Más podcasts, música y radio en vivo en ibero99.fm To FM 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 To FM